Cuando una persona en la familia tiene problemas, las demás acuden a ayudarla. Cuando una comunidad sufre por un desastre natural, otras le tienden la mano. Les quiero hablar con realismo, con franqueza, pero también con esperanza. Hoy, frente al COVID-19, la pandemia que afecta al mundo, todo el país debe unirse en un esfuerzo solidario para protegernos unos a otros. Hemos enfrentado el COVID-19 y hasta el momento hemos avanzado en atenuar la curva de crecimiento. Pero no debemos bajar la guardia ni un instante. Agradezco de corazón el esfuerzo de todo el personal de salud, los distintos cuerpos policiales y de primera respuesta, municipalidades y a quienes han tendido una mano solidaria. También a quienes oran por el país y por quienes tomamos decisiones. Hay otra realidad que debemos afrontar. El mundo entero está enfrentando una recesión económica y esto afecta a Costa Rica. Lo sentimos en la reducción del empleo y en miles de hogares que no están teniendo ingresos suficientes para atender sus necesidades. Esta situación puede durar meses. Mi trabajo en los próximos días y semanas será dirigir y atender esto, pero también voy a escuchar. Voy a escuchar a los sectores de distintos rincones del país para conocer de primera mano su afectación y también sus ideas. Esta circunstancia debe sacar lo mejor de nosotros, nuestro espíritu más colaborativo y solidario. Nuestra Costa Rica plural, libre y amada, hoy más que nunca nos necesita unidos. Debemos tendernos la mano para salir adelante. Vemos ese espíritu en las personas que trabajan largas jornadas para proteger a otras, en instituciones públicas y privadas trabajando unidas e innovando para generar equipos de protección, respiradores y otras soluciones. También en personas y empresas que han buscado la forma de ayudar con donativos y otros esfuerzos. Nuestra prioridad como gobierno y como sociedad es el bienestar y la salud de toda nuestra gente, proteger los empleos y apoyar a quienes han perdido su ingreso. Los principios que hoy debemos activar son la solidaridad y la protección de nuestro país. Esa es la ruta costarricense. Solo así haremos historia y saldremos adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!